Hola chicos, bienvenidos a mi canal otra vez más Si me escucha un poquito rara la voz es porque me acabo de levantar Pero el día de hoy vamos a estar haciendo 24 horas con el muñequito miniatura aquí presente Así es, con esta lindura de muñequito Así que vamos a comenzar, te lo voy a mostrar ahora para que ustedes vean Literal, como pueden ver, son las 7.50 Y a esa hora estamos comenzando a 24 horas de un solo, así Estas 24 horas consisten en que tengo que andar cargando este muñeco para donde quiera que yo vaya Ahorita acabo de sacar los perros a que hagan pipí Entonces me van a estar siguiendo en mi día y este muñeco va a andar siempre conmigo Literal, ahorita lo que voy a hacer es me voy a bañar Y obviamente el muñeco tiene que venir conmigo Me tengo que bañar porque hoy tengo una carne asada Vamos a ir a bañarnos a la piscina, que nos invitaron Y pues el muñeco va a ir conmigo porque si no hay de otra Bueno, mientras me baño ya despertó mi mamá, por cierto Vamos a poner el muñeco acá Vamos a poner el muñeco a dormir aquí Porque obviamente ahorita no lo vamos a bañar porque es muy temprano Y no me quiero llevar la ropa mojada, la única ropita que tengo Tal vez mi papá me pase la tienda del dólar o algo a ver si le puedo encontrar algo Pero no dudo pues porque el tamaño de él es como pequeño Pero es grande para su tamaño, yo no sé, pero es algo así Así que lo vamos a poner aquí Y yo me voy a bañar aquí, literal, no me voy a separar nada Aquí, ahí, ahí, aquí, ahí Mejor dicho, para que ustedes vean que está súper cerquita de mí Que no lo estoy dejando sola, me lo traje para el baño Ahí no se está mojando, está sano y salvo Bueno, ya me bañé y aquí iba la ropa sincia y iba el bebé porque no tenía donde traérmelo Bueno, me iba a maquillar, maquillar, perdón Me iba a maquillar y eso, pero me dio hambre, tengo muchísima hambre Y me iba a comer, no quiero esperar hasta llegar a la pati O algo así, la carne asada que me invitaron Pero tengo mucha hambre, así que le voy a hacer comida a él Y me voy a hacer a mí Vamos a comer, es bien rico Creo que nada más voy a hacer un huevito y le voy a dar a él de mi huevito Y hay una mujer que le hacemos a él A ella, perdón, es que como lo veo con ropita azulita Aunque yo sé que el color no tiene género Pero yo como que lo veo y digo, ah, es un niño Se me va Eh, qué iba a decir Me siento muy mal andándolo así, nada más en la mano Es como que no, siento que es lo correcto Se va a golpear Lo tenemos que cuidar como un niño, de verdad Así que, no sé, vamos a ver dónde lo podemos acostar y todo Ok, en lo que esto está como que el agua y eso Voy a ir abajo a buscar algo donde acostar este muñeco Bueno, aquí tengo otras cosas de Barbie Entonces me imagino que hay de haber algo donde pueda meter el muñequito y andarlo Bueno, encontré el carrito de las compras Pues la verdad nos puede funcionar No sé si tengo algo más Pero los que nos funcionan nos puede funcionar Aunque aquí se me puede matar a la criatura Pero Oh, excelente Miren lo que encontré aquí Vamos a ver si cabe como que bien ¿Cómo sería esto? Así, ¿no? Creo que así A ver Ah, no Cabe perfecto Cabe perfecto Ya tenemos dónde meter nuestro Vamos No sé, ahorita me estoy recordando Como a cuidar un huevo, literal Aquí está Aquí está Bueno, no sé si se ve bien Pero aquí estamos con mi hijito Y esto lo que voy a comer Yo sé, no es nada loco ni nada Bueno, vamos a comerlo Voy a dar Quito a él A ella Perdón Eh No es nada muy loco Pues no quiero comer nada Como grasoso Porque voy a comer allá Grasoso No sé, siento que se va a saber rico esto Lo voy a probar yo primero, ¿ok? ¡Sorpresa! No quería la yema así Pensé que me hubiera quedado dura, pero Bueno La verdad a mí me encanta así, pero Como lo quería como taquito Dije yo No lo voy a hacer así Mira Prueba esto Prueba, pero Dios santo Cristo No me lo van a creer Ahorita voy para afuera Y casi olvido a mi tesoro Mi hijo aquí presente Ay, Dios mío Perdón, mi amor Vine a traer Su biberón Como madre responsable Ay, sé que estamos afuera Con el muñequito mi hijo porque de esa cara voy a llevar a la fiesta le amas vamos a ir a dejarlo en el mailbox voy a meter un niño ay que miedo que madre tan mala soy soy terrible mira donde hay sus cositas ay no que bello hay una foto, me encanta espérense vamos a tomar una fotita vamos a sacar esta camioneta para afuera, vamos a poner al baby por acá por acá vamos a darle un pasito en el carro al baby primera vez en carro por cierto mi mamá literal nunca sale de de alistarse voy a poner a mi bebé aquí ahí va súper cómodo a mi me parece muy cómodo aquí llevo su cita obviamente ay y su biberón su biberón no aquí está aquí está bueno chicos ahorita vamos para una tienda a comprar algo para llevar a la casa donde vamos a ir este estoy haciendo voiceover a esto porque hay música y pues si no me da copyright youtube si escucha la música bueno y como siempre aquí traigo mi muñequito no lo traje en su carriola o en su silloncito que andaba porque pues me cuesta mucho andarlo pero aquí viene conmigo la mano pues lo siento muy cómodo así hoy me voy a bañar en la piscina y voy a divertir muchísimo así es chicos no sé si lo dije antes pero este bebé se va a meter a la piscina van a dar y si me ven que ando yendo para todos lados es que mi papá se me pierde bueno bueno ya estamos aquí en la línea ya vamos a apagar lo más chistoso es que casi pongo el modelo de mostrador para que me lo cobren cuando estaba apagando acá y si como no tengo snacks miniatura pues le tengo que dar de lo que yo estoy comiendo bueno ya llegamos donde teníamos que llegar le vamos a mi muñequito bueno ya estamos aquí y la verdad se me queda viendo raro las personas que están aquí me dice una señora ay ese bebé y yo como que es mi bebé pues si lo veo metiendo a la piscina le digo yo ah no es que ando grabando me empiezo a preguntar de que cuánto me costaron mis bebés y que por qué los tengo fue todo muy chistoso pero calidad que aquí tenían esta cosita como para niños y me encantó pues porque él es un bebecito y lo pude meter aquí en algo que es para niños y obviamente como no lo puedo dejar solo claro que lo metí en la piscina grande conmigo y nos pusimos a jugar un poquitico bueno yo creo que aquí me van a ver como dos veces tratando de ver a ver si el muñeco si como que se hunde porque pues nunca he tenido un bebé de silicón así que como que tenía la dudita literal me encantó hacer este reto porque yo me sentía como cuando era niña y me traía todos mis juguetes a bañarse conmigo barbies sirenitas y todo me sentí muy cool y también me encantó que aquí en la piscina pues habían cositas de bebé donde podía ponerlo a él y pues como aquí en esta casa tienen bebés pues por eso no pero muy cool me encantó este reto y si sigo haciendo voiceover porque tiene música y donde quiere que vayamos hay música así que ups ahora de una pequeña refacción pues le vamos a dar un poquitico de jugo y con un poquito de cupcake bueno chicos ya nos vamos ahora vamos para otro lado a ver unos coetecitos por el 4 de julio ya acosté aquí al bebé se metió a la piscina ha tenido wow está pegajoso está pegajoso ha tenido un buen tiempo acá pasándola en las piscinas nunca se había metido en una piscina ni nada me está pasando bien bueno aquí seguimos cumpliendo el reto y aquí andamos el muñequito ahorita llegamos a la casa de otros amigos y acá ando el muñequito me lo llevo conmigo hay muchísima gente ahí seguramente y donde fui también había y es como que me dicen uy ese muñeco y yo como que es mi hijo es mi criatura aquí voy con mi bebé y bueno aquí ya estoy en la otra casa y aquí si había muchísima gente más que en la otra casa había un montón de hombres y eso y me gustó que en esta casa tenían hasta columpios ah sí la otra también tenía pero no lo monté en esta me fui y lo monté dije vamos porque mi hijo está como aburrido así que lo vine a montar aquí al columpio y a este deslizadero y casi se me mata mi criatura y yo como que ay mi criatura así lo dije en el video pero no se escuchó y obviamente aquí me vine a comer y pues no había donde poner el muñeco y pues me lo puse en mis piernas para que siempre estuviera cómodo y no le pasara nada malo así que todo el tiempo lo mantuve en mis piernitas y sí aquí reventaron cohetes por el 4 de julio así que mi bebé vio los cohetes estuvo muy divertido y aquí seguimos con mi muñeco vean presito yo estaba viendo cohetes ay miren como anda de elote yo estaba comiendo elote y pues como no lo puedo abandonar pues lo tengo que andar en la mano y ajá voy a usar el baño bueno ya llegamos a la casa son como las casi las 12 de la noche y aquí está aquí está como no todavía llevando sueño literal está lleno de de elote pero vamos a bañar mañana vamos a ir a dormir buenos días chicos como amanecieron vean aquí durmió nuestro bebé que anda lleno todavía de de cosas hay que bañarlo me pasé de las 24 horas aquí hay un celular son las 10 y 40 me pasé las 24 horas me quedo dormida literal no da de sueño noche el bebé ni siquiera no lo encontré su cunita noche no que nada más lo puse dormida está el modo yo tengo un montón de nuevas aquí pero no me gustan las nuevas y pues creo que durmió mejor se ve muy cómodo y bueno chicos esto ha sido todo puro la verdad espero que les haya gustado el video literal fue como que 24 horas sin separarme de mi muñeco de silicón pues porque no le tengo ropa no le tengo comidita de verdad no le puedo como hacer una rutina exacta así que sí pero espero que les haya gustado este video no se denle like suscríbete mi canal para más contenido como este y similar adiós